Buenas tardes, mi nombre es Franco Sinti de Aguamartini, yo vengo a dar un mensaje a nuestro país, con chaleza, nuestro país es un país bien grande, fuerte, grandote, tengo que luchar por nuestro país, todo el mundo, luchar, luchar por nuestro país, si nosotros no luchamos por nuestro país, quien lucha por nosotros, tenemos que luchar por nuestro país, nosotros mismos.